¿A quién ha pillado? ¿Qué es el santo? ¡Ah! ¡Pira, Diego! ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Venga, otro! ¡Quiero que os reparoaras... Gracias. ¿Necesáis? Gracias. ¿Lo dejamos? Vamos. Muy bien. En cuanto, si te necesito, un voluntario, nuevamente. Voluntario, por favor. Venga, Miguel. Miguel va a ser otra persona de referencia dependiente. A él se le va a gastar. A lo mejor toca un patrocinado para él. Se tiene que gastar, ¿no? Y digo que él es una otra forma que le vamos a superar. Pero, una única forma de superarlo es saltar por el fin. ¿De acuerdo? Todos os voy a asignar ahora a cada uno un día de la semana, ¿vale? Hay personas que se quedan así un día de la semana, no pasa nada. ¿Vale? Así que, vamos a ver. Ana, se va a seguir. ¿Vale? Se pronuncia al disney. Al disney. Al disney. Vale, el pequeño Alice. Ale es el que está enol. Bien, Julana. Cel sempre debutan este muyś. Unleží, hastaہ. Heessene. Trabajo nữa. Ten firm bits al p씬al. El abrigué, del ISSUE. LADER. Sarasya. Bien. ¿De acuerdo? Pues ahí queda con el patria. La que no tiene, no pasa nada. En el barrio. Pasará el tiempo de la patria. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y al llegar domingo, emplearemos un aula de los zapatos. El zapato se colocará en una derecha de arriba. ¿De acuerdo? Domingo, deberá pasar por encima, saltando, sin tirar el zapato. Si lo pide, ¿qué pasa? Deberá recogerlo lo más rápido posible y lanzarlo al aire. No a la distancia. ¿Vale? No a la distancia. Arriba. Mire, deberá hacerlo y rápidamente con él tocará arriba. No habrá conseguido por todo el zapato. ¿De acuerdo? Si no lo pida, que es lo más probable, seguiremos pasando uno a uno hasta el zapato del zapato. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya nos colocamos. No. 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 ¡Venga, vamos, tira mismo! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El zapato! ¡Ay, Dios mío! ¡Ata! ¡Ata! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tocada! Eres la misma persona en la gachata y asignamos nuevos roles. Alerjo, ¿dónde? Alerjo, ¿dónde? Escribete. Sofía Márquez, Escribano, Miguel Juárez. Tom, jueves. Envíqueme.